No es justo que me dejes justo ahora Ahora que mis ojos ven el cielo Y mis heridas han cicatrizado Ahora que ya estoy de pie No es justo que me dejes justo ahora Que he despertado de ese largo sueño Donde el sol se ha convertido en sombras Y casi no puedo volver Ahora que mi cuerpo tiene forma Y que puedo abrazarte como ayer Me dices que al amar no soy el mismo Parece que has cambiado tú también Duele, duele Ver las tardes sobre el río Cada viento que respira Solo duele, duele Ya no ser el elegido Para hacerte lo prohibido Como duele Tener que comprender Que mis canciones Y tu amor No se llevan bien No es justo que me dejes justo ahora Que puedo disfrutar de tu sonrisa Y agradecerle a Dios Y agradecerle a Dios Porque te tengo Conmigo cada amanecer Ahora que estoy vivo para amarte Y mi garganta vuelve a tener fe Te llenas de fantasmas Y no entiendes Que solo te amo Que solo te amo a ti Mujer Duele Ver las tardes sobre el río Cada viento que respira Solo duele Duele Ya no ser el elegido Para hacerte lo prohibido Que solo duele Tener que comprender Que mis canciones Y tu amor No se llevan bien 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 ¡Suscríbete al canal!